¡Hola mon! ¡Buenas! Hoy tenemos una nueva versión de I wanna be the game. Espero que les guste. Ayer quedamos en esta sección, en esta parte. Y estamos nuevamente tratando de encontrar los bloques. No había jugado hace un momento y ocurrió algo. Si quiero volveré a jugar. Y bueno, en este preciso momento encontré este bloque. Y ese bloque. Ahora tengo miedo de saltar de todas partes, porque no sé dónde está conmigo. Pero si no creo que ahí había uno. Y allí, en ese punto hay otro. ¡Neeer! 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 Volvemos! ¡Neeer! 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 Y vamos a ver que nos prepara. nuevamente el control está fallando, así que le hacemos unos cambios y listo y no, no va a funcionar, así que no se te jarek se aproximó muy bien tampoco volvió a funcionar, así que una vez más muy bien, muy bien, ahora sí esta parte como la vimos en la primera sesión consta de... de estas cosas infernales que dirán de este sí me acuerdo de hecho nunca lo había hecho en mi vida, así que... ¿cómo era? y 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